Rencor Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición No ves que no puedo más, que ya me seca de tanto llorar Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir Este odio maldito que llevo en mis venas, me amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es el hilo abierto que inunda mi pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio como fue mi amor Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esta pena sin ti Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Yo sé que no tiene perdón, yo sé que fue vil y fue cruel su traición Por eso viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida a su triste pasado Para echarle encima todo este desprecio Que ensucia mi pecho de amargo rencor La odio por el daño de mi amor desecho Y por una duda que me escarga el pecho No repitas nunca lo que voy a decirte Rencor, tengo miedo de que seas amor Por eso viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí